Ya, pero el rojo igual llega hasta la final. Llega a la final. Ahí ya te criticó. Ya, no, sí, pero también para mí mi logro más importante, creo yo, personal, fue mi disco, mi primer disco. Porque fue mi primer obstáculo, ¿cachai? En la vida, como fuerte, fue el haber quedado aquí en tu lugar, cuando yo estaba peleando como el primer lugar con la gine. Sí, porque popularidad, saliste segundo igual. En la popularidad, yo siempre estaba primera, siempre estaba primera. Y la gine era la favorita del jurado. Estaba como esa dualidad, la favorita del jurado, la favorita del público. Para mí fue súper fuerte que el quinta fue como la primera lección de vida, fue como un golpe muy fuerte. Lo sentí muy injusto yo, la vida, y como, ah, ¿por qué ya? ¿Cachai? Pero lo sufriste igual de manera física, te desmayaste, te descompensaste de repente. En ese minuto no, pero lo, o sea, yo me desmedia ya porque el calor. Sí, me acuerdo, es que me acuerdo de haberme hecho un león y como, ¿cachai? Pero yo soy el mayor, ¿ya se fue? ¿Cuándo? Y era rojo, ¿eh? Era mucha la emoción, había, aparte la carpa de rojo estaba al medio del patio, ¿cachai? Entonces, mucho calor, muchas emociones, pero no, en ese minuto fue una desilusión muy fuerte. Para mí fue como un golpe muy fuerte y que me dejó como, como cuando te dejan plop así, ¿cachai? Y dije, ¿cómo qué hago ahora? El premio era grabar un disco. Sí, pues, más encima. Y fue la primera vez que dije como, bueno, ¿cómo voy a revertir esta situación, ¿cachai? Para mí, porque yo quería grabar un disco. ¿Ese era el fin de ganar el programa? Sí, pues, y yo, para mí, un cantante de grabar un disco es un comienzo y es un, es el primer gran logro... Una espaldaraza importante. Muy fuerte, ¿cachai? Es muy importante. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo esperar a que alguien venga a decirme, ok, acá está tu disco? Dije, no. Y empecé a grabarlo yo, sola. ¿Cachai? Por tu cuenta. Por mi cuenta y con mis ahorros. O sea, como que yo, yo ahí me desapegué de todo, ¿cachai? Como de mi familia que me decía, nosotros te ayudamos. No, gracias. Lo voy a hacer yo, ¿cachai? Aquí voy, aquí voy. ¡Ah! Aquí voy, ah! ¿Cachai? Y me lancé y empecé a grabar mi disco. Y en la mitad del proceso, cuando yo ya estaba como por terminar, me faltaban algunas cosas, como canciones, cosas así, llegó la disquera. Y me dijeron como, te vamos a afirmar. O sea, entonces ahí fue como, guau. Y ahí, como que dijiste, también respiraste, me imagino. Respiré, porque también, yo me estaba lanzando y yo creía absolutamente en lo que estaba haciendo, no importa cómo fuera o la vuelta que me tuviese que dar. Pero, pero llegó ese como milagro, primer gran milagro y fue bacán, porque con teniendo una disquera de por medio en ese momento, igual iba a ser, cambiaban las cosas. Entonces fue bacán. ¿Tenéis más apoyo de promoción? Y apoyo, apoyo como de comenzar, porque es difícil. Yo veo mucha gente que hoy día está empezando y que me preguntan, me dicen como, ¿cómo empezar? ¿Por dónde se empieza? Entonces, en ese sentido, es bacán poder uno, de alguna manera, porque uno no tiene toda la verdad y cada uno tiene que hacer su propio camino, pero el poder, de alguna manera, aconsejar de cómo puedes empezar, cuáles son como los caminos, los pasos, como los que pueden funcionar, porque hoy día es todo súper inesperado, es como todo digital. Entonces, puedes partir tu carrera por muchos lugares, o sea, antes era a través de una disquera, hoy día está Instagram, está YouTube. Hay muchas plataformas donde tú puedes empezar tu carrera, no necesariamente con una disquera, de hecho es como casi el último, ¿cachai? Sí.